... La vez del día del caso Cecilia, hoy pasada las 10 de la mañana, la mamá de Cecilia Gloria Romero se retiró de la Fiscalía, había concurrido para mantener una reunión con los fiscales del caso, quienes les informaron que durante la feria judicial que comienza el viernes, habrá una guardia especial para tratar de avanzar y resolver cuestiones que se puedan suscitar en el marco de esta investigación. Asimismo, se le informó que las prisiones domiciliarias que habían solicitado tanto Marcela Acuña como Emerenciano Sena, se va a postergar su resolución a pedido del abogado Ricardo Ozuna, que solicitó postergar la audiencia en la que se va a resolver esta cuestión. Estas son las novedades importantes que se han dado. Asimismo, se supo que las cartas enviadas por Marcela Acuña a la prensa, cartas que se conocieron en los últimos días, serán incorporados al expediente. En una de esas cartas, Marcela Acuña involucra de alguna manera a su hijo como el presunto autor del femicidio de Cecilia. Acuña Gracias por ver el video.